Este capítulo se titula Lo ha conseguido, es el más fuerte del mundo El capítulo comienza con Goku esquivando un puñetazo de Piccolo y propinándole uno en el costado como buenamente puede aunque Piccolo consigue derribarlo de una patada y aunque al contrario logra reincorporarse se le empieza a nublar la vista debido a toda la sangre que ha perdido por la herida tan grave que tiene algo de lo que su rival se percata pasando a darle un codazo en dicha herida y provocarle un intenso dolor hasta tirarlo al suelo para posteriormente darle un doble rodillazo en ambas piernas hasta rompérselas quedándole solo intacto el brazo izquierdo a lo que Piccolo recuerda que su padre fue derrotado por dejarle un brazo ileso dejando claro que él no caerá en el mismo error realizando un rayo con el dedo para destrozárselo de tal forma que no pueda mover ninguna extremidad y desesperando por completo a sus amigos que ya ven venir el trágico final dejando inmóvil a su archienemigo Piccolo está decidido a darle el golpe de gracia pasando a elevarse a los cielos y alarmando a los demás que esperan que alguien intervenga siendo cuando Kamisama le dice a Tenshinhan que si le mata Piccolo también morirá insistiéndole en que lo haga ya que el guardián de la tierra no puede quitarse la vida a sí mismo restandole importancia a su vida ya que después se la pueden devolver con las bolas de dragón pero justo cuando Tenshinhan parece dispuesto a ello es Goku el que interviene exclamando que se detenga pues está plenamente convencido de que ganará el combate a lo que todos sus amigos creen que no es consciente de la situación en la que se encuentra por su parte Piccolo está preparando un potente Bakurikimaha con el que pretende matar a Goku y lo proyecta hacia el tatami provocando una potente explosión que sacude nuevamente todo el lugar momento tras el cual el cuerpo de Goku ha desaparecido por lo que Piccolo deduce que se ha desintegrado alzándose victorioso frente a la furiosa mirada de los demás y anunciando que la tierra le pertenece decidido a volver a erigir un terrorífico mundo de maldad Chichi está destrozada Krilin y los demás furiosos y Mutonrosi sabe que esto es lo peor que podría pasar siendo entonces cuando Piccolo pasa a amenazarlos a todos ellos asegurándoles que muy pronto se reunirán con Goku en el más allá momento en el que Krilin observa que algo cae desde los cielos y tras él comienzan a verlo todos resultando ser Goku que cae a una velocidad de vértigo tan rápido que a Piccolo no le da tiempo a darse la vuelta y recibe un potente cabezazo del chico en el costado que lo envía bastante lejos hasta que ambos caen al suelo el locutor está escondido tras los restos del cartel y Goku le llama preguntándoles si el cuerpo de Piccolo está fuera de los límites del tatami a lo que este, algo confundido cae en la conclusión de que si lo está proclamando a Goku como el vencedor de la XXIII edición del gran torneo de las artes marciales siendo este un momento de tremenda alegría para todos sus amigos ya que pueden reunirse junto a él y tratar de ayudarle debido a sus heridas queriendo llevarle al hospital pero Yajirobe que estaba escondido por la zona aparece para darle al chico una semilla Senzu que tras comérsela se recupera por completo incluso le cicatriza la herida más grave que le había provocado Piccolo para justo después mostrarse en perfectas condiciones como si nada hubiera pasado celebrando su victoria y sorprendiendo a todos los presentes mientras tanto Tenshinhan, Mutenroshi y Kamisama se encuentran ante el cuerpo de Piccolo donde el guardián de la tierra no para de mirar a su contraparte algo que alarma a Goku que no duda en descender lo antes posible y así evitar que Kamisama lo mate pero el contrario se enfurece al ver que parece que Goku no ha comprendido nada pues no pueden dejar a Piccolo con vida ya que de lo contrario volvería a repetirse la misma historia pero Goku deja claro que si eso ocurre volverá a detenerle ya que si Piccolo muere él también morirá siendo que cuando Kamisama vuelve a repetir lo de ser resucitado con las bolas de dragón pero Goku al fin revela que eso es mentira ya que tanto las bolas como Shenron son una creación suya y por tanto si él muere las bolas de dragón dejarían de funcionar revelando dicha verdad ante todos y dejando al guardián de la tierra sin más argumentos Kamisama mira a los cielos y reconoce que hace mucho debió haber renunciado a ser dios pues él fue quien provocó la existencia de Piccolo de Aimao y puso al mundo al borde del caos siendo ese el motivo por el que no es digno de ser Kamisama y por tanto tiene claro que merece morir pero Mutenroshi se pronuncia diciendo que es gracias a él que la paz ha regresado al mundo pues sin las bolas de dragón que él creó ni Goku ni ninguno de los demás se habrían encontrado ni se habrían convertido en lo que son a día de hoy y eso fue precisamente lo que protegió al mundo ya que todo comenzó con una bola de dragón a lo que Kamisama solo puede añadir que Goku tuvo suerte al contar con tan buen maestro aunque este dice que solo le enseñó las bases ya que Karin y él han sido quienes realmente han hecho que progrese hasta ese punto dicho esto Kamisama utiliza su magia para restaurarle a Goku la ropa destrozada diciendo que el símbolo de la escuela tortuga es el que mejor le queda y acto seguido el muchacho le pide a Yajirobe otra Senzu alarmando a todos cuando pasa a dársela a Piccolo para que se recupere que a la mínima que puede se aleja de todos ellos lo más rápido posible donde Goku se excusa diciendo que si Piccolo hubiera muerto Kamisama también lo habría hecho y no solo eso sino que también le sabría mal perder a un adversario de su categoría a lo que Piccolo le repite que su bondad será su perdición afirmando que por ahora se retirará pero tiene claro que algún día logrará destruirle y tras eso el mundo será suyo pasando elevarse a los cielos hasta marcharse diciéndole a su rival que disfrute del poco tiempo que le queda y Goku espera que Piccolo se haga aún más fuerte pues cuando vuelvan a enfrentarse él también lo será el capítulo finaliza con Chichi reuniéndose totalmente feliz con su futuro marido y pasando a abrazarle actitud que el chico no termina de comprender y es justo en este momento cuando Chao reaparece reuniéndose con Tenzin Han quien se alegra de ver que está recuperado siendo aquí cuando Kamisama le hace a Goku una proposición y es ocupar su lugar como guardián de la tierra ya que no hay nadie más indicado que él afirmando que podría vivir junto a Chichi en la atalaya pero a Goku le parece una idea horrible ya que se moriría de aburrimiento y aunque Kamisama insista en que sea su sucesor el chico le saca la lengua y se marcha junto a Chichi en la nube Kington mientras se despide de todos sus amigos estos hechos ocurren el 7 de mayo del año 756 y de manera no canónica exactamente igual este es el último episodio con contenido canónico de la primera etapa de Dragon Ball por lo que podríamos decir que teniendo en cuenta la obra original esta primera parte de la serie terminaría aquí el remate que Piccolo pretende darle a Goku es un escenario muy parecido al que tuvimos con el propio Goku y Piccolo de Aimao pues tenemos al villano inmovilizando a su rival extremidad por extremidad para después elevarse a los cielos con el fin de rematarlo solo que esta vez tenemos un par de contraposiciones pues mientras que Goku venció a Piccolo de Aimao desde abajo hacia arriba esta vez ha vencido a su hijo cayendo desde los cielos hasta el suelo incluso si nos paramos a buscar más paralelismos podemos ver que el traje de Piccolo tiene un destrozo bastante similar al que tenía Goku al final de aquel combate tenemos otro paralelismo que ocurre dentro de este mismo combate con respecto al capítulo anterior pues mientras que en este episodio tenemos a Piccolo en los cielos rematando a Goku con un ataque de Ki mientras el chico está tirado en el suelo en el capítulo anterior ocurría lo mismo pero al revés el Bakuriki Maja de Piccolo provoca una explosión muy similar a la de una bomba atómica aunque de menor escala la reaparición de Goku desde los cielos nos revela que el chico también aprendió a dominar el Bukujutsu o técnica del vuelo por lo que muy probablemente sea otro de los frutos de su entrenamiento con Kamisama de hecho cuando le ven aparecer sus amigos señalan que está utilizando esa habilidad concreta por lo que no hay lugar a dudas a todo esto dado que Goku ha derrotado a Piccolo podríamos decir que aquella predicción que dio Babala Divina sobre que el muchacho salvaría al mundo no se estaba refiriendo a que lo haría únicamente una vez habiendo terminado el torneo ya podemos decir que aunque estén muy igualados Goku es superior a Piccolo no solo por la victoria sino porque resistió mucho mejor todos los ataques y de igual forma habría ganado sobradamente al contrario de no haber sido por el Chouma Kouhou que le atravesó el pecho un error de Goku simplemente por bajar la guardia por lo que esto sitúa a Goku como el personaje más poderoso de la serie hasta el momento cuando Mutenrosi destaca la importancia de las bolas de dragón en la historia tenemos unas imágenes completamente redibujadas de momentos que ya hemos visto como cuando Bulma y Goku se conocieron la primera aparición de Tenshinhan y Chaoth y a Jirobe junto a Karin la primera vez que Goku y Bulma conocieron a Mutenrosi cuando Goku y Krilin llevaron a Lange a Kamehous o cuando Yamcha y Puar eran unos ladrones en el desierto de igual forma cuando Bulma piensa en el gran desarrollo que ha tenido Goku desde que le conoció se nos muestra una imagen del chico con la ropa de Ulong que pertenece al final de la saga de Pilaf la técnica que Kamehousam utiliza para crear ropa recibe el nombre de Butsushitsu Shutsugen Mayutsu que vendría a significar materialización mágica mediante la cual se puede crear materia física a partir de la nada cuando Goku dice que no le gustaría perder a un adversario de la altura de Piccolo podemos empezar a ver lo que le define como Saiyan y es que realmente le emociona pelear y enfrentarse a tipos fuertes más allá de tener que hacerlo por mera obligación para salvar el mundo justo antes de finalizar el capítulo Muton Roshi se pone triste y se pregunta si ya ha acabado como si estuviera rompiendo la cuarta pared pero al instante un coco de una de las palmeras le cae en la cabeza dejando claro que no pues las aventuras de Goku aún no han terminado este capítulo se estrenó por primera vez en Japón el 8 de marzo de 1989 este capítulo tiene censura de manera ocasional en lo gráfica que puede llegar a ser la sangre debido al estado en el que se encuentra Goku después de que Piccolo le destrozara a Goku el brazo restante dicho brazo a veces tiene sangre y otras veces no lo tiene las muñequeras de Denshinhan aquí han desaparecido otra vez no tiene sentido que tras el Bakurikimaha de Piccolo el cráter del lugar siga siendo el mismo que el del Kamehameha de Goku tras el ataque de Piccolo los restos del Tadami debieron haber desaparecido directamente de hecho en algunas escenas vemos que solo hay un cráter pero en otras hay dos cuando Piccolo no ve el cuerpo de Goku y cree que se ha desintegrado afirma que ahora ni siquiera Senron será capaz de resucitarle pero lo cierto es que si Senron si le puede devolver la vida a los muertos que han sido desintegrados al creer que Goku ha muerto Chi-Chi dice que acaba de casarse y que ya está viuda pero eso es mentira no se ha casado en ningún momento solo se han comprometido la boda llegará más adelante ¿cómo es posible que ninguno de los presentes detectara el ki de Goku cuando creían que había muerto? porque al emplear el Bukujutsu sí o sí estaba desprendiendo energía por algún motivo cuando Goku es proclamado vencedor Krilin aparece descalzo esto no es un error como tal pues el mismo Krilin nos confirma que pensaba que las Senzu solo servían para estar alimentado durante 10 días pero ¿cómo es posible que Karin no les dijera ni a él ni a Tenshinhan Yamcha y Chaoz el verdadero funcionamiento de dichas judías? porque Tenshinhan y Yamcha también se sorprenden cuando Goku se cura Kamisama insiste en que el dios de la tierra no puede quitarse la vida pero por esa regla de 3 tampoco podría matar a Piccolo pues a fin de cuentas es lo mismo y es precisamente eso lo que pretende hacer al terminar el combate Goku sabe que si Kamisama muere las bolas de dragón dejarían de funcionar pero en cambio en el episodio 144 parece que no lo sabe porque le hizo caso a Krilin cuando este le dijo que no se contuviera a la hora de realizar el Super Kamehameha pues podrían devolverle la vida a Kamisama utilizando las bolas más tarde en un plano donde se nos muestra todos los personajes observando a Kamisama casualmente Bulma ha desaparecido en los flashbacks redibujados tenemos algunos errores aparte de que algunas apariencias no se corresponden con la edad que tenían los personajes en aquellos momentos como es el caso de Bulma y es que Bulma debería llevar un guante en la mano derecha así como su nombre escrito en la ropa justo después de volver a tener su ropa completamente nueva a Goku le vuelve a desaparecer una de las muñequeras que Chao se reaparezca tiene cierto mérito el hospital donde se encontraba el pequeño también debe haber corrido la misma suerte por otra parte Chao podría haberse tomado una Senzu para recuperarse mucho antes pero claro si Karin no les explicó los defectos de las judías pues normal que no haga nada en el manga estos sucesos serían lo último que veríamos antes de la nueva era pues luego de que Goku y Chi se fueran en el siguiente capítulo ya entraríamos dentro de los acontecimientos de Dragon Ball Z sin embargo a esta primera etapa en el anime aún le quedan unos pocos capítulos de relleno en el manga cuando Mutenrosi destaca la importancia de las bolas de dragón de cara a unir a todos los protagonistas no solo se nos muestran las imágenes que también tenemos en el anime sino que tenemos otra página de Goku y el resto de los presentes mirando felices a Kamisama con Sanron tras todos ellos en el manga también tenemos a Mutenrosi rompiendo la cuarta pared pues en una viñeta muy pequeña le deja claro al lector que las aventuras de Goku no terminarán ahí en castellano este capítulo se tituló así episodio 148 la victoria final cuando Piccolo le dice a Goku que no caerá en el error de su padre de dejarle un brazo ileso en castellano pasa a decir esto que no se corresponde con la realidad cuando Chaoz reaparece y se reúne con Tenshinhan su amigo se alegra al ver que se ha recuperado pero en castellano se alegra de ver que está vivo cuando hace bastante que ya sabía que el pequeño estaba fuera de peligro en castellano Krilin no le pregunta a Yajirobe si las Shenzhou servían para algo más que para llenarle la barriga sino que directamente parece desconocerlas por completo y al preguntarle por lo que Goku se ha comido Yaji dice esto lo cual tiene un menos sentido pero queda eso que tenía esa píldora que le has dado es un secreto no se le puede contar a nadie no se le puede contar no se le puede contar